Flor y Canto presenta ¿Eres sincero con Dios y actúas de corazón? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor Jesús le dijo Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, ¿cómo la ven? Encontramos que al Señor Jesús lo invitan a comer. Pero lo invitan a comer para criticarlo. A veces, afortunadamente no en todos lados, ¿no? Pero la fiesta de Navidad es invitar para que cuando se va la gente o en cada familia de los que estuvieron ahí presentes y te fijaste el ridículo que hizo fulanito de tal y cómo venía vestida pelenganita y el niño este tan latoso y crítica y media. Entonces, diría uno, ¿para qué lo invitas? O voy nomás de compromiso, ¿eh? Nada más porque tú me lo pides. Voy para hacer el favor. Y cuando nosotros estamos refiriéndonos al Señor Jesús, también nos puede ocurrir lo mismo, ¿no? Yo lo invito a que venga conmigo, que venga mi vida, pero nada más así en la superficie. Una fe muy superficial, que no toque mi vida. Yo no voy a dejar de decir malas palabras, yo no voy a dejar de decir mentiras, yo no voy a dejar de tomar alcohol, yo no voy a dejar de hacer chistes, yo no voy a dejar de ser infiel. Sí, tengo ahí al Señor Jesús, un Jesús muy cómodo, que no interpela mi vida. Pero nosotros vemos cómo el Señor Jesús constantemente nos está invitando a que interpelemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y en lo particular, yo les voy a decir que este es un ejercicio que no me cansa, porque no me genera sentimiento de culpa. Ay, no, sí es cierto, yo soy muy malo, soy muy pecador, yo no debería de estar aquí, no merezco nada. No. El Señor nos invita a reflexionar para liberarnos, para ponernos el reto de ser mejores. Y entonces, bueno, ayer cometí determinado tipo de errores, espero hoy no cometerlos. Y hasta de repente, pero qué raro, yo pensé que esto ya lo había superado, pero volví a caer. No importa, me tengo que volver a levantar. ¿Sí se dan cuenta? La constante superación, la revisión de nuestra vida, insisto, no es para que yo me sienta mal. Muchas veces, cuando la gente se acerca a confesarse, es natural, se van a confesar de sus pecados. Pero se han mirado, se han fijado tanto en sus pecados, que dejan de ver la gracia de Dios. Y entonces, no es eso lo que quiere Cristo, ni es eso lo que nos pide la iglesia cuando hacemos un examen de conciencia. No, más bien es nuestro examen de conciencia tiene que ser siempre, ante la presencia del Señor, alegres porque Él está con nosotros, porque sabemos que Él nos puede perdonar. Y entonces, revisamos nuestras faltas y nuestros errores para levantarnos y para ser mejores. Recordemos aquella bella frase de este muchachito, oye, 15 años y medio y muere y ya es beato. Es de que tenía una fuerte vivencia de la presencia de Dios en su vida. Para Él, Jesús, lo está, pero muchas veces no tenemos esta percepción. Pero para Él, Jesús estaba real, verdadero y sustancialmente presente en la hostia consagrada. Y hablaba con Él, y hablaba con la Virgen María. Les amaba mucho y se sentía profundamente amado por ellos, por la Virgen María y Jesús. Y por eso también decía, mirar mis defectos, mis pecados, los del mundo, me genera tristeza. Pero levantar la mirada hacia Jesús me genera felicidad, alegría, gozo, paz, entusiasmo. Sí, hagamos nuestro examen de conciencia. Invitemos a Jesús para que venga y nos enseñe, para que nos cuestione, para que seamos mejores. Para que busquemos su gloria, para que seamos agradecidos, alegres y felices. Para que construyamos su reino aquí en la tierra y para que alcancemos la gloria eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,